Vale, creo que entraron por la parte de arriba Espero que no me vean de la parte de arriba de acá atrás Y todo porque el tarado del doctor ¿Neta? ¿Así de fácil? Ok Dos mochitas nada más Ok, ya entraron por esa zona Acá Vale, vamos a intentar rotar Vale Vale A la madre Vale Vale, la Chofis ya va con todo La Chofis va con todo Me cago en todo Me cago en todo Maldita suerte la mía Pero ahora sí voy a intentar hacer lo que es el Spawn Kill Ahora sí voy a intentar hacer lo que es el Spawn Kill Espero que salga Pues sí, parece que sí salió Vale Pues creo que van a entrar por la Van a intentar entrar por la misma zona donde yo Entonces Míralo, 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 míralo Muy bien Lamentablemente Vale Sigue ahí todavía En toda tu cara No, no quiso hacer Spawn Kill Si yo oí que abrió ahí ¿No? ¿O no? ¿O abrió otro lado? Vale Ah, hijo de puta, güey Esa no la vi venir, eh Esa sí, no la vi venir, eh Ah, es que el güey estaba ahí, güey Uy, no mames Cuánto cabecita, por favor Todo por querer entrar a Mierda, güey Todo por querer entrar así al Vale 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 Muy bien Uy Y creo que traigo otro arriba aparte No, creo que es aquí al lado Sí, sabía que había otro ahí, güey Sabía que había otro ahí Madre mía Madre mía, que no la vi Madre mía, güey Ok Tenemos alambre Tenemos al dog ahí Perfecto ¿Qué nivel es el dog? Vale Es el nivel Es el nivel 200, güey O sea que ese güey Sí sabe que Sí sabe que podemos hacer Así es de que Hay que Hay que tener cuidado Tengo que medirlo Tengo que medirlo Es que ese era el detalle Precisamente Tenía Quería medirlo Quería medirlo Pues creo que no traen para abrir Creo que no traen para abrir Así es de que En cualquier momento Que escuchemos Que abren En cualquier momento Que escuchemos Que abran Entonces nos vemos por ahí Mira, ven Aquí, compi Acaban de abrir El cacho de ahí No sé cómo le di La verdad no me pregunte Vale Otro más Ok Vale Tenemos ahí Fuera el primer escudo Es que yo lo toqué Un montón Bueno Bueno No No ¡Vamos! Vale, ahí tengo confianza en el Rock O en el Rook Que me va a cubrir entonces Donde a ese wey se le pase uno me van a matar Que era precisamente lo que quería evitar No bueno No bueno Muy bien Espero que no me entren por la derecha Porque si entran por la derecha ya fui Vale Vale, creo que llegó la hora de defender You are being tracked Someone exposed you Oh demonios Amiga Gracias por ver el video.